Vamos a estar el día 6 de junio en el Rock Galicia Metal Festa Mentira, pero gracias Y es el 6 de junio en el pueblo, en el capital cultural del pueblo de Aurelis Y vamos a tocar con Strider, con Alganza de Morte y con Ingrid Y es super barato y va a ser una puta hostia Y tengo de los a todos allí Y nada, un saludo para toda la gente que nos sigue Y que nos seguirá y que nos queremos a todos los mauditos Y que la resaca es muy gratis ¡Adiós! ¡Muábrate, camarita! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Adiós!